¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto, loco. Sabwe acaba de sacar un nuevo tema que se llama Pan y Circo, por supuesto que tiene que ver con la situación política y social que está viviendo Venezuela. Y como dije en la reacción del Hit Book Conciencia 41, desde este canal lo único que podemos hacer es comunicar con la verdad y sobre todo darle difusión a todos estos artistas que están alzando su voz. Entonces, por supuesto, como siempre digo, venezolanos queridos, que hay un montón en este canal, por suerte los abrazo, los quiero mucho, mucha fuerza y cuídense sobre todas las cosas. Vamos a disfrutar de este tema, loco. Por ustedes, ni perdón ni olvido, por la voz de los reprimidos, buen exilio deprimido, hogares rotos partidos, por dictatorial partido, recursos mal repartidos, por esto es re mal parido. Hoy otra madre llorando, su hijo no está vivo, quien debe cuidarnos dispara junto a colectivo, el efectivo activo, por el efectivo, te vuelve objetivo, se mete a tu casa y cazada, quien sea testigo, manejado por ratas autócrata, obvio que no había salida demócrata, quien no acata, le quitan la vida a todos esos psicópatas, automata, que desaparecen centenares, si el poder es del pueblo que hacen tanquetas en petares, dime, a estas alturas nada te redime, ni con todas las santerías, esos veintipicos de años de ineficiencia, creciente violencia, se acaba tu era, los fascistas son ustedes, la revolución está ahí fuera, si hago lo que el Cora dicta, dura, obvio que si hay dictadura, cara dura, pero diez siglos no dura, el pueblo exclamó su postura, le cae, solo eres un chevy, trae, cualquiera es valiente en palacio y con faez, el cabello se cae, todos maduros, es pure loco, ustedes ya nos han robado y más que el voto, que se acabe tu mierda en los muchos, puños, pocos, y florezca Venezuela en medio del fango como el loto, Podría seguir con esto, todo buen día, pero, al buen entendedor le va a estar poco, nos quitaron la infancia y la alegría, si no podemos soñar ustedes, dormirse tampoco, podría seguir con esto, todo buen día, pero, al buen entendedor le va a estar poco, nos quitaron la infancia y la alegría, si no pudimos soñar que ustedes no duerman tampoco, vea Venezuela libre, brutal, viva Venezuela libre, una lucha que los ha acomodado, que es la clase pudiente, aquí los únicos acomodados y pudientes son ustedes, y el que puede sinvergüenzura, sinvergüenza, eso es aquí y en donde sea, Kaiser, Dango, la misma causa y misma idea, el sabor hay, uno, tres, uno, dos. Que lindo el sample de Rammstein, ¿no? O por lo menos yo lo conozco de Rammstein, no sé si ese coro es de alguna canción clásica, pero yo lo conozco del sample de Rammstein. Cuando se habla con la verdad, con toda esa bronca que uno tiene adentro, y la escupe de esta manera, tal, letal, loco, no hay con qué darle, realmente, el mensaje es muy claro, el mensaje es, pero, totalmente desgarrador, totalmente sincero, es increíble, es indignante, loco, todo lo que está pasando. Tengo una charla, por suerte, con muchos de ustedes que están ahí, muy día a día, muy diaria, y siempre lo primero que siempre les digo a todos es que se cuiden, que estén bien, que por las dudas, que me cuentan cómo está la calle, cómo está la situación, el clima de ahí, y me parece que, que puede, puede pasar, puede, puede, o sea, como que por momento siento que falta un granito de arena para que explote todo, y desde este canal lo único que les voy a pedir es eso, que se cuiden, gente, que se cuiden, que, 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 luchen, que, que hagan siempre lo que crean, pero que ante todo, se prioricen ustedes, y se cuiden, ante, ante cualquier barbaridad que pueda estar pasando, porque realmente me he enterado de, de cosas, de cosas horribles, así que, así que nada, desde este canal, como les dije, lo único que voy a hacer es visibilizar estos artistas, y llevar el mensaje lo más, a lo más, a lo más lejos que pueda, ¿no? Así que, nada, los abrazo, los quiero mucho, cuídense, loco. Si les gustó el like, comenten, compartan, se pueden suscribir, loco, a este canal, y nada, muchísimas gracias por el apoyo, gente.